Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con el bonus track del día. El bonus track del día ya lo saben porque empezamos hace dos días. Es para la historia Trastornos Mentales de Dream A. Hoy toca la canción quinta y sexta de las diez canciones que son la historia completa. Las canciones de hoy son Carta de Amor y Paranoía. Se la vamos a dedicar otra vez a Estiles RD y a mi amigo Elvis Gabriel que es el que me ha ayudado con esta historia a preparar y acomodar una a una las canciones. Y se la vamos a dedicar también a Gonzalo CMDF que es Club Nacional de Fútbol de Uruguay. Se la dedicamos también a él y se la dedicamos a nuestro amigo RC Fernando. Un abrazo para él también y dedicada para todos los amantes de la música de Dream A y para todos los suscriptores del canal. Gente, que en este momento somos 708 suscriptores. Los felicito a todos porque hemos llegado al objetivo que era llegar hoy a los 700. Los hemos superado. Así que los espero hoy, 30 de mayo a las 23 horas, hora española, con el segundo directo del canal que es el especial 700 suscriptores. Nos vemos después a las 11. Ahora vamos a reaccionar estas dos para seguir con la historia de Dream A. La primera, Carta de Amor. Los videos los saco de la página oficial de Dream A. Vamos con Carta de Amor, siempre. Cuánto tiempo no creí que existiera el amor, pero apareciste tú y ese tiempo acabó. Eres la que despertó aquí una gran pasión. Creo que mi lado insensible por fin se murió y te agradezco pues haces que quiera decir una y otra vez te amo. Decir que esto acabará, sabes, sería mentir. No podría decirte odio, amo que estés junto a mí y yo amo estar junto a ti. Si tú te fueras no lo podría resistir. Me encanta hacerte feliz, adoro verte reír. El que estés triste siempre me vuelve infeliz. Sé que conflictos habrá, pero no me detendrán. Porque te quiero y no te quiero ver sufrir. Solo de felicidad me gusta hacerte llorar. Tu amor sincero es lo que me pone feliz. Si intentas medir mi amor, no podrás. Es tan grande que no se podría escapar. Nunca te faltará amor de mí jamás. Nada nos va a separar. Ya verás. Nada. Nada en tu mirada me hace mal. Nada. Me fascina el escucharte hablar. Y es más, jamás vas a decir que me odiarás. ¿Qué va? Porque yo no te... De eso estamos en esto. Nos está tirando la canción y nos va dejando cosas como esta. Me hace mal escucharte hablar. Y es más, me odiarás. Te pienso lastimar. Entendés que no va. Yo lastima. Juro te seré fiel. Sobre otras yo te pondré. Tuyos mis labios, ojos y hasta esta nariz. Recuerdo hacerte reír. Sobre aquel pasto verde. Por ver tu risa la hice de payaso allí. Sabes que siempre estaré. En tu cabeza y reiré. Aunque hay distancia, luego la degollaré. Un día junto a ti estaré. Y al cielo te llevaré. Me mata el tiempo, pero yo no moriré. Si intentas medir mi amor, no podrás. Es tan grande que no se podría escapar. Nunca te faltará amor. De mí jamás. Nada nos va a separar. Ya verás. Te pienso lastimar. Te pondré. Estar más. Me odié. Díba que al sueño. En tu cabeza y reiré. Recuerda. Es buenísimo, gente. Es buenísimo, gente. Es buenísimo. Y no puedo parar. Porque hay que volverla a escuchar para entenderlo. Porque ya vivo. Estás prestando atención a la canción. Prestando atención a los dibujos. Prestando atención a que te deja en rojo palabras de las que estás leyendo la carta. Y después tienes que prestar atención a esas palabras en rojo porque te forman otra frase más. Guau. Me volvió loco. Me volvió loco, gente. A ver. Vamos a ir con la segunda de hoy. Que es paranoico. Si esta ya me volvió paranoico. Joder. Vamos a ver la que viene. Qué buena. Es que es buenísimo. Este grina es buenísimo, gente. Y lo que yo tenía que hacer es lo que otro. Hay un orangután en mi cuarto. No sé qué puedo hacer. Acogí. Acogí. Perdonen, gente. Perdonen que se me mezcló ahí la publicidad. Me equivoqué. En vez de dar a cambiar de pantalla, me quedé ahí. Y hasta que no terminó la publicidad, no me dejó cambiar. Bueno, es un errorcito que nos pasa a mí porque no edito y porque grabo una cosa y luego sigo lo que grabo. Y decido mil disculpas, gente. Mil disculpas. Vamos con paranoia. Oficial. He descubierto que mi novia me engaña. Pero esa no es la razón por la que estoy aquí. El detalle es... Que está en peligro. Sí, sí fui yo quien halló que hay una conspiración. Parece de ficción, pero hay una explicación. Y no estoy loco, no me subestime, por favor. Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo. Nunca fui malo yo en esta relación. Jamás le faltó mi amor, no merecía su traición. Mis sospechas comenzaron a sellar un mes, tal vez dos. Pero no hablemos del cuándo, sino de qué sucedió. Todo empezó con WhatsApp, cambió su privacidad. Fue su última conexión, ya no la puedo mirar. ¿Qué pasa allí? ¿Qué intenta ocultar? ¿Qué temera? Era evidente que planeaba hablar con otros más. Y otra cosa, un día la vi conectarse. Y no para saludarme, hablaba ya sin parar. No estaba para llamarme, solo para ignorarme. No le puse mensaje con quienes que hablara. Y entonces al día siguiente tomé su celular. Y sin que se diera cuenta lo empecé a revisar. Qué curioso que con hombres no se pusiera a hablar. Sé que borró la evidencia, es astuta en verdad. Sí, sí fui yo quien halló que hay una conspiración. La conspiración parece de ficción. Pero hay una explicación. Y no estoy loco, no me subestime por favor. Mi razón, mi razón, mi intuición, van a demostrar. Ella solo a las amigas de su Facebook daba like, pero de un tiempo hacia acá agrega amigos sin cesar. Incluso hay extranjeros que no conoció jamás, pero les dejo un me gusta en cada foto sin dudar. Cuando ella sube fotos, ellos responden igual y todos nosotros sabemos qué es lo que hay detrás de un like. Será la amistad, no, solidaridad, no. Es la forma discreta de decir quiero ligar. Pero entre aquellos pretendientes hay un tipo en especial que le comenta cada foto. Ninguna deja pasar, no, lo intenta estalquear. No tiene identidad de perfil, tiene unos globos verdes en la oscuridad. Y es que cómo no dudar, cómo me puedo. En la oscuridad son la nariz verde, ¿no? Que decía la canción anterior. Es que me volvió loco. Está volviéndome loco esta historia, gente. Me está volviendo loco esta historia. Yo presta atención como me dice mi amigo Luis Gabriel. Y le doy vuelta a los dibujos y le doy vuelta a lo que me dicen las letras. Y le doy vuelta a la manera de cantar. Y me está volviendo loco porque tiene una manera de cantar espectacular. Tiene esa voz espectacular. Y me está volviendo loco, gente. Vamos oficial, apuesto a que es tiempo extra de moteles y champán. Sí, sí fui yo quien halló. Ahí está, esa foto anterior es de la del primer día, ¿eh? Exorcismo, no, la otra. Yo duro de Dios, ¿eh? Ah, no. De vicio a la tentación. Ah, no. De odio a amarte. Joder. Me está volviendo loco. Que hay una conspiración, parece de ficción, pero hay una explicación. Y no estoy loco, no me subestime, por favor. Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo. Pero no fue el engaño lo que me condujo aquí. Ayer me hallaba revisando los correos que recibí. Y qué sorpresa, había una carta anónima y la abrí. Y no tenía idea de que al hacerlo, mi sonrisa se iba a ir. Decía carta de amor, el título que vi. Me rompió el corazón, pero lo que yo descubrí. Fue que palabras del poema que rimaban entre sí. Tenían oculto otro mensaje, una amenaza estaba allí. Ahí está, gente. Ahí está el mensaje de la canción de Residente. Carta de amor. Joder. Que yo también vi ese mensaje oculto. Pero no lo puedo enlazar porque me volvió loco. Escúcheme oficial, que esté subliminal. Lo hace parecer locura, pero el peligro es real. Descubrí que ese sujeto pronto la va a degollar. Y una nariz de color verde de payaso le pondrá. Tiene que ayudarme, no puede ignorarme. Quizás ya no la ame, pero no podría dejarle. Por su suerte, con un hombre que pudiera asesinarle. Si ella muere, nunca olvide que yo vine aquí a avisarle. Si, si fui yo, quien halló que hay una conspiración. Parece de ficción, pero hay una explicación. Y no estoy loco, no me subestime por favor. Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo. Con todo respeto, lárguese de aquí. Personaje principal, Pablo. Trastorno, paranoia de la personalidad. Edad, 27 años. Ocupación, arquitecto. Creencia religiosa, ninguna. Situación sentimental, medio de maldad. Gente, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Lo que pasa es que con la canción anterior, con carta de amor, me lió, me lió, me lió, me lió. Porque no llegaba, no me daba tiempo a leer lo que decía la canción y a prestarle atención a las letras rojas. Y seguramente lo importante de la canción eran las letras rojas, gente. En la que estaba avisando que se la van a cargar, loco, que la van a matar. Y yo no pude llegar, no pude llegar. Pero bueno, ya sabemos que con esta, sí, nos está desvelando que la carta estaba en un saco oculto. Y que Pablo sabe que la van a matar, coño. Personaje secundario, estat, desconocido, edad, 47 años. Jefe de policía, creencia religiosa, y ahí me mató porque me puso el cartelito en el medio. A ver si se va. No, esperen que vamos a ver para atrás porque me puso el cartelito en el medio. Pablo. Ahí. Jefe de policía, creencia religiosa, católico. Situación sentimental, diversidad. Gente, ese Grina es un fenómeno, es un fenómeno. Yo no sé si la historia la creó él, o la sacó de algún libro, o la sacó de algún lado. Pero es espectacular. Si la creó de él, es espectacular su cabeza para montarse un disco con 10 canciones que tengan que ver, que generen una historia, un espectáculo. Y si la sacó de un disco, también es un espectáculo de tío por haber... Un disco, no, de un libro. Por haber sacado de un libro una historia, haberla hecho música, ¿sí? Y mezclarla, y cantarla, y protagonizarla, y hacer lo que hace. Un fenómeno, grina, loco. Un fenómeno. Bueno, ya dije, vamos a terminar con las 10 canciones de este disco, que es la historia de trastornos mentales, y seguiremos con su música, porque me gusta esa voz que tiene, esa... Es espectacular, y la manera que tiene rapear y todo. Y aparte me gusta, porque la primera que hice de él fue Carta a Dios, que fue espectacular la canción, y... Buenísimo. Así que, gente, espero que les haya gustado las dos canciones de hoy. Ya vemos que una tiene que ver con la otra, y que la primera me dejó todo loco, y esta segunda un poco más. O sea que ya no sé. Espero que ustedes hayan sacado sus conclusiones, y que mañana iremos con la canción 7 y 8, y pasado mañana la 9 y la 10. Y ahí terminamos la historia y nos daremos cuenta de quién es el asesino, si la van a matar, si no la van a matar, si van a matar a más de uno, o no van a matar a más de uno, o tal vez no matan a nadie, terminan siendo tu amigo, y se juntan todas, tengan una cerveza, no lo sé, gente. Espero que les haya gustado la parte de la historia de hoy. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle al like, dejen su comentario, dejen sus canciones, siempre en español o en catalán, las haremos con mucho gusto. El género musical da igual, siempre que sea en español o catalán. Las vamos a hacer igual. Y otra cosa, nos vemos hoy a la noche, sábado 30 de mayo, a las 23 horas, hora española, aquí en el canal, con el directo especial, 700 suscriptores, gente. Nos vemos después. Un abrazo, que pasen buena tarde. Un abrazo. Un abrazo.